El 18 de abril de 1955 Gabriel García Márquez tenía 27 años y llegó a Bogotá para firmar el contrato que lo convirtió en reportero del periódico El Espectador. Relato de un náufrago fue una serie de sus reportajes que después se convirtió en una de sus obras famosas. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.